Muchas gracias al consejo, todos lo hemos comido muy rico, muy agradable. Todos los productos que son decomisados durante los operativos al comercio ambulatorio son donados de inmediato a diversos albergues y casas hogar de Arequipa. Este jueves 8 de mayo le tocó al albergue Hogar San Vicente de Paúl, ubicado en la cuarta cuadra del pasaje Santa Rosa en el cercado. Allí viven 45 ancianitas, madres abandonadas, que por diversos motivos llegan hasta la casa hogar, pasan sus días en compañía de hermanas de buen corazón y alimentan a sus huéspedes con mucho amor. La hermana Juliana Cabana, directora del albergue, agradeció de manera especial el gesto de la Municipalidad Provincial de Arequipa y pidió no olvidarse de estas ancianitas que en su mayoría son abandonadas por malos hijos, malos familiares y que no vuelven por ellas por décadas. Que la pase usted bonito y... Saladén con aconsejo por lo que se han acordado de nosotros. Vamos a recordar a todas las esposas, a todas las mamás de ustedes con mucho cariño. Y les vamos a dedicar la misa que escuchamos por su salud. Saladén con aconsejo por lo que se han acordado de nosotros.